En la parroquia San Isidro Labrador ya están listos para comenzar con las actividades de la Semana Mayor. Inician con el Domingo de Ramos, la procesión saldrá a las 9 de la mañana a la Feria del Productor Generaleño y llegarán a la Catedral de San Isidro de El General, donde será la Eucaristía a las 10 de la mañana. Este domingo se contará con la participación del Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Luego, el lunes a las 10 de la mañana será la Misa Crismal. Para que lo tengan muy en cuenta los vecinos, posteriormente habrá confesiones de 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Pasamos a Martes Santo, donde habrá confesiones desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El miércoles Santo a las 9 de la mañana en la Catedral será la Eucaristía de la Unción de los Enfermos. Y a las 7 de la noche será el Viacruz y Sacerdotal, precisamente en la Catedral. Si pasamos ahora al Jueves Santo a las 7 de la noche, será la solemne Eucaristía Vespertina de la Cena del Señor. Y habrá adoración del Santísimo desde las 8 de la noche y hasta las 12 de la noche. El viernes Santo a las 8 de la mañana será la Audez y a las 9 de la mañana la procesión del Santo Vía Crucis, que sale la Iglesia Catedral. Luego se dirige 100 metros sur, luego 400 oeste, 200 norte y 400 este, llegando finalmente a la Catedral. A las 3 de la tarde serán los oficios del Viernes Santo en la Iglesia Catedral y a las 5 de la tarde será la procesión del Santo Entierro. El sábado Santo a las 5 de la tarde será la meditación de los Siete Dolores en la Catedral y a las 7 de la noche será la solemne celebración de la Vigilia Pascual. El domingo de Resurrección, 17 de abril, a las 10 de la mañana será la solemne Eucaristía en honor a Jesús resucitado. A las 11 y media de la mañana será la procesión con el Señor resucitado. Y precisamente será esta celebración que se estará realizando en el Parque de San Isidro del General. Así que este año después de lo sucedido en la pandemia y las suspensiones que se tuvieron por lo mismo, se retomaron las procesiones en vivo. Y así están preparados en la parroquia San Isidro Labrador.